Buenas tardes para todos, soy Santi Urrutia, acá estoy en el autódromo del Pinar probando los nuevos modelos recién llegados a Uruguay de Volkswagen, Polo GTS y Virtus Exclusive La verdad que mis comentarios son todos muy positivos probando el auto acá en el autódromo del Pinar con la nueva reforma comparándolo con lo que fue la carrera del Mundial un auto que me pareció muy cómodo para manejar con una potencia excelente, un grip excelente en el momento de doblar, de frenar muy buenos los frenos también y lo que me sorprendió mucho es el torque que tiene este motor deportivo lo que hace llegar a altas velocidades muy rápido me gustó todo lo que es una potencia digamos y del peso donde el auto se mueve muy bien en las curvas rápidas y en las curvas lentas así que en general para mi el balance es muy positivo de estos autos voy a seguir manejándolo porque lo estoy disfrutando los invito a todos a probar estos increíbles modelos el Polo GTS y Virtus Exclusive no se lo pierdan